Disney on Ice presenta Dare to Dream, Rapunzel, Cinderella, Snow White y Tiana se enredan en un espectacular show sobre hielo con las princesas de Disney que adoras. Vive esta aventura llena de princesas en San Diego del 1 al 4 de octubre en el Valley View Casino Center. Solo manda las palabras contigo Dream. En este momento al 90900 desde tu celular. Recuerda que participar estarás enterándote de todas nuestras promociones, además de que no hay un cobro extra por mensaje.